La guerra sucia del Partido Revolucionario Institucional a través de redes sociales es una derrota anticipada, afirmó el dirigente estatal de Acción Nacional, Antonio Berber Martínez. Así lo manifestó en las instalaciones del Instituto Electoral de Michoacán durante el registro de la candidata albiazul al Distrito Local 12 de Hidalgo, donde aseguró que los panfletos y videos difundidos son parte de la guerra sucia que prepara el tricolor en el municipio de Zaguayo. Nosotros ya hemos presentado nuestro deslinde, nosotros hemos sostenido que fue un material robado. Por un lado está el tema de los videos y por el otro lado el tema de los panfletos. Es parte de la guerra sucia que planea el PRI en el municipio de Zaguayo. Son ellos mismos los que están creando este tipo de publicidad apócrifa para hacerse víctimas, pero este tipo de acciones son una derrota anunciada, manifestó. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela.